Muy bien, pues hoy traigo un vídeo enseñando una figura, igual que hice en el vídeo de la figura de Dragon Ball, que es la figura de 2B de Nier Automata, que sinceramente creo que es la mejor figura que tenemos, es la más especial, porque es una figura que solamente se vende a través de Square Enix, Estados Unidos y Japón, no en Europa. Nosotros la conseguimos comprándola por Amazon a una tienda especializada en figuras directamente de Japón y tocó pagar los gastos de envío y los de exportación, así que eso fue un añadido más al precio. Pero bueno, es una figura preciosa, espectacular, brillante, es de la compañía Flare, cuya licencia tiene Square Enix y el diseñador de la figura es, lo siento mucho, Mitsumasa Yoshizawa. Es que si no lo veo no lo digo, es una realidad. El modelado, el diseño, tanto de 2B como de la espada que lleva, contrato virtuoso, es de este señor. Y después el Pod 042, que es el que acompaña a 2B durante el juego, es de Fumihiro Matsumoto. Si no lo leo tampoco lo digo. El tamaño de la figura de 2B es de 28 centímetros y el del Pod, contando con el palito, claro, de 32. La figura está hecha de PVC pero es maciza, eso es una cosa bastante a tener en cuenta porque le da calidad, le da robustez. Tiene diferentes texturas, se le puede diferenciar textura entre la piel, la ropa, incluso los labios. Tienen cada uno su propia textura y le hacen parecer bastante realista. Yo creo que sin más que decir. ¿Por qué? Yo creo que sin más que decir. ¡Gracias! 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 Pues nada más, espero que os haya gustado ver esta figura, si alguien está interesado de comprarla, que busque un poco que la encuentra y la verdad es que merece bastante la pena. Y nada, espero que gusten estos vídeos enseñando ciertas cosillas de colección y ya está. ¡Hasta la siguiente! ¡Gracias!